saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre aplicar vamos a mostrar en esta ocasión el desarrollo del décimo cuarto diseño que está basado en los modelos que se presentan en la competencia mundial que organiza TutolTobi vámonos para aplicar pero aquí tenemos la versión de aplicar y el número de su revisión vámonos para el modelo tenemos unas vistas ortogonales y los dibujos pseudo tridimensionales del modelo vamos a mostrar algunos detalles que hay que considerar por mantener en presente pero además también les voy a decir cuál fue la ruta que seguí para lograr el modelo entonces aquí está la masa debe estar expresada de esta manera en gramos y con un error una tolerancia de más o menos un gramo fíjense la densidad 7800 y el nivel de la complejidad lo colocaron en 5 entonces fíjense esta esta pieza el modelo como un todo tiene un solo plano de simetría este que está por acá sin embargo fíjense que aquí esto es bastante simétrico y yo voy a aprovechar esa situación para trabajar de poco y obtener el resultado bueno trabajar lo que yo pudiera considerar lo óptimo entonces cuál va a ser mi estrategia voy a generar primero una de estas dos partes digamos que genere esta parte sin los huecos y sin la parte esta central cilíndrica así entonces voy a generar esa parte aquí solamente aquí va a haber un espacio solo para esto y después lo voy a reflejar una vez hecho esto voy a hacer un hueco esto de acá y este hueco lo voy a reflejar de acuerdo a un plano que voy a crear por acá fíjense que aquí tenemos planos de simetría notable este en los referentes al hueco pues este que está por acá y este que está por acá este que está acá no es un plano notable entonces lo voy a crear y entonces una vez que tengo esto lo que voy a hacer es generó aparte le aplico una reflexión mediante el plano que le estoy diciendo por acá y obtengo esta parte una vez hecho esto a este par de huecos le voy a hacer una reflexión por ejemplo por el plano vertical que está por acá para obtener esto y a todo lo que me queda allí le voy a hacer otra reflexión para acá eso lo voy a hacer con una multi transformación entonces vamos a ver los croquis que me hicieron falta acá fíjense como le decía la vez pasada esto para mí va a ser la vista frontal y esto va a ser la vista derecha y está a la izquierda vamos a ver los croquis que hice y que geometría tiene vamos a ver aquí el croquis frontal a ver si se logra ver fíjense cuántas líneas hay acá y cuántas líneas tiene el croquis vamos a desaparecer un poco a ocultarla y fíjense que de todas las líneas que están solamente he colocado esas que están ya también eso para la frontal para la derecha vamos vamos a ver acá aquí fíjense cuántas líneas hay allí vamos a ocultar aquí otra vez y entonces vamos a empezar a hacer lo que sería lo equivalente al desarrollo del del diseño ok entonces vamos a empezar vamos a utilizar esto y esto si los dos croquis para empezar a crear Subchain Binders voy a empezar aquí por lo que sería como la base está este pedazo de acá y después el contorno entonces creamos un Subchain Binders fíjense que ahí se ve vamos a ver si ocultamos acá ahí está el Subchain Binders y esto lo voy a hacer un barrio auditivo de acuerdo a esta trayectoria una vez hecho esto esto bueno aquí está el barrio auditivo y eso nos da entonces nuestra primera primera parte vamos a decirlo así ok una vez hecho esto vamos a crearle el contorno ahí tenemos el Subchain Binders y el camino está aquí vamos a verlo ya ok entonces esta pieza la voy a barrer ahí no se ve completo pero la voy a barrer desde acá hemos hecho esto ahí tenemos la pieza ok bueno ahora como les decía voy a reflejar esto hacer una reflexión a esta parte de acuerdo al plano vertical y con eso obtengo esta parte bueno viene ahora lo siguiente vamos a hacer un hueco de acuerdo aquí vamos a colocar aquí vamos a hacer un hueco de esto y vamos a recordar por qué esto es así vamos a ocultar este momento pienso voy a hacerle un hueco ahí está uno solo un solo hueco en lugar de hacerle varios y aquí lo utilizamos el pocket y ahí tenemos que voy a hacer ahora bueno ahora voy a hacer un una multitransformación ajá cómo cómo hacer esto bueno yo voy a partir de este hueco como les decía hace un rato yo voy a crear otro hueco por acá reflejándolo por un plano que va a estar por acá ese plano no está hay que crearlo una vez que reflejo este hueco aquí bueno voy a hacerle otra reflexión a ese par de huecos por ejemplo para acá para que queden entonces cuatro y luego a ese conjunto de los cuatro huecos le voy a hacer otra reflexión por ejemplo por acá para que queden los ocho huecos está bien entonces vamos a ver cómo fue que hice para crear el plano vamos a hacer una cosa ocultamos esto acá y aquí tenemos un subspace binder estos subspace binder está apoyado en los dos croquis en el croquis frontal y en el croquis de este de acá si en el de la derecha frontal y derecho entonces podemos ocultar aquí y ahí vemos esta línea y esta línea la voy a usar y con ese par de líneas puedo construir entonces puedo crear entonces un datum plane ahí está y el que voy a utilizar para reflejar esta parte entonces esto va a ser se va a ver una sola operación que consta de este que está acá fíjense tres operaciones de reflexión allí y entonces bueno vamos a hacerlo una vez que está hecho esto aplicamos como les dije primero una reflexión según este plano después una reflexión según el plano que sería por ejemplo x y y otras por el plano xz bueno eso me conduce a esta parte de acá está bien pero fíjense que esto todavía no es nada ya casi estamos terminando pero le falta esta parte central está bien entonces vamos a ocultar este plano de acá y ahora fíjense aquí está esta parte es lo que le voy a hacer la revolución a esta parte de acá entonces creo un subsay binder y le aplico una revolución está bien a esto que está acá le aplico una revolución y obtengo lo que ya sería la pieza completa está bien bueno eso es todo vamos ahora a verificar las masas justamente el reto de esto fíjense aquí está 740 gramos esta información se salió de la de la competencia y vamos a ver a verificar fíjense que me dio justo los 740 gramos en este caso acá colocamos el valor de la densidad y fíjense la densidad 7800 gramos por metros cúbicos el volumen ya sabemos como obtenerlo y la masa es simplemente la multiplicación de la densidad por el volumen lo cual coincide en este punto como siempre si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y también cualquier comentario será bienvenido si no se han suscrito también los invito a que se suscriban entonces bueno eso es bueno de verdad que esto que parecía no tener todo el cuerpo al no tener toda la simetría no significa que no podamos utilizar lo que tiene la simetría vamos a decir parciales que tiene que tiene esta pieza y eso fue lo que hicimos por eso no tuvimos que hacer tantas geometrías tantas líneas bueno hasta aquí los dejo y nos vemos en un próximo video hasta luego chao chao